Buenos días, buenas tardes, ah, fuera Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy quiero enseñar el pedido que hice Ah, hola princesa, que me seguí Me llevo hace unos días y por aquí lo tengo El pelo este es que no es que yo vaya a empezar a arreglarme el pelo ni nada Es que tuve una boda y me lo hice, es aprovechado El pedido anterior que hice era tan chiquitito Que la caja que me mandaron, que no la he tirado porque son preciosas Fue esta y este ha sido el pedido de ahora Jejeje Y las cajas, como ya digo, las guardo Las usaré para algún regalo que yo tenga que hacer Son tan preciosas Rubi, ni se te ocurre tirar un tarro de cristal O sea, ¿de qué vas? Como siempre viene súper bien presentado con el papel azul Y, ups, spoiler de un regalo Pedí unas cosas que es para una amiga mía No lo voy a enseñar, pero bueno, venía todo perfectamente aquí Tengo las cajitas de los productos por primera vez Y así puedo dar una primera impresión No es por nada, es que he necesitado utilizar uno de los productos Entonces digo, bueno, pues aprovecho Y ya cuento algo así más sustancioso en el vídeo El producto por el cual hice el pedido ya es de la marca Kueshi Y es un aceite 100% rosa de mosqueta Lo habían repuesto Este producto estaba agotado desde que yo fui en septiembre A la tienda de la princesa y demás Porque me quise hacer con él y no pude Entonces, en cuanto lo han repuesto Me he hecho con él Deti lo que nos comentó es que regenera súper bien Y ayuda muchísimo a cualquier herida que tengamos en el cuerpo Mucha hidratación Entonces para ese tipo de aspectos pues ella lo utilizaba mucho Y me llamó muchísimo la atención Este es el producto que yo necesitaba utilizar Y por el cual he abierto el paquete antes de grabar Porque haciéndome la depilación por encima del labio Me he hecho tres heridas, ¿vale? Y están las tres con postillas Una de ellas en la nariz Y otras dos en la zona superior del labio Quiero que se me cubren lo mejor posible Y he ido a esto sin dudarlo El bote de cristal para algunas personas puede ser algo en contra A mí me gusta porque estoy huyendo un poco del packaging de plástico Es verdad que no se le puede hacer nada Si te gusta un producto que vas a utilizar Pero me gusta más que sea en cristal Aunque sea más débil No sé, podemos tener un poquito de cuidado Y así se contamina un poquito menos Pero bueno El gotero es algo extraño Porque termina ladeado No sé exactamente por qué Pero bueno El producto es de este color que se ve naranjita El cristal es transparente Y nada, lo he estado utilizando un par de días Que noto Se está cicatrizando bien Pero yo creo que hasta que no se me quita la postilla y demás Y se vea totalmente la piel regenerada Pues no veré si he notado diferencias Con otras heridas que me he hecho o no Pero por ahora, bueno Pues lo estoy utilizando más adelante Daré una versión mucho más fiable De opinión Después Tiré directamente a la marca de Origini Ordinary, no Origini Porque este producto me lo había comprado hace unas semanas Y ya os enseñé Este no es He hecho spoiler Este Ya os enseñé en el vídeo de productos favoritos del momento Que me había encantado Aunque hacía súper poco que me había hecho con él Un serum, vale, en este caso Para controlar el sebo Y juraría que eran los poros Es contra las imperfecciones y demás Y en unos pocos días que lo había estado utilizando Había notado una mejoría en la piel Muy buena Es verdad que me han salido Un granito después de eso Pero yo creo que era más del periodo de la regla y demás Que por culpa de una mala limpieza Lo utilizo mañana y noche Me gustaba mucho Entonces quería probar otro ¿Qué pasa? Hay un montón Y me he liado mucho Entre qué es lo que me puede beneficiar a mí Y qué no Entonces finalmente Me tiré por una solución de cafeína Para el contorno Indica que te ayuda en la pigmentación Y en el estado del contorno Yo tengo una zona de la ojera muy oscura Que es la interior Y se me marca muchísimo la ojera Entonces he pensado que me parece guay Como ya me he acostumbrado A después de lavarme la cara por las mañanas Echarme el serum Voy a intentar echarme este también Lo utilicé ayer No noté nada especial, vale Yo ayer me levanté bastante temprana A las 7 y media para hacer un sábado Porque a las 8 tenía que empezar a maquillar a mi madre Entonces me eché esto Al final creo que me duché Empezamos a las 8 y media a maquillar a mi madre Y después justo cuando termine con ella Empecé yo a maquillarme a mi Entonces ayer fue un día de mucha agitación Y después estar completamente maquillada Durante todo el día con mucho pote No noté nada especial, sinceramente Yo me notaba bien la ojera Pero igual que cualquier otro día Entonces lo quiero probar más a fondo Porque aunque el otro me ha encantado Es posible que este no me guste tanto Esto no es cristal como tal Es de vidrio pero en un tono oscuro No sé por qué este es claro y este es oscuro Sigue siendo con gotero La textura sigue siendo de un serum No es líquido del todo Es... No sabría decir La verdad es que aporta a la ojera bastante frescor Y también una sensación extraña Durante el primer ratillo es raro Es un poco como pegajoso No sé Se nota en la piel algo extraño Pero bueno, seguiré probándolo y comentaré Y el último producto que quiero mencionar Bueno, yo he ido poniendo los precios por aquí Pero yo los precios de memoria no me lo sé La verdad es que es todo bastante baratito Bueno, aunque lo de Queshi son casi 10 euros Pero bueno Y lo último que pedí fue una prebase también de Ordinary Ya que me tiraba He escuchado muy buenos comentarios de esta prebase Creo que es de esta porque creo que no tienen ninguna otra A siliconada Que bueno, te dan una sensación en la piel De suavidad, de una piel fina Sin grumos iba a decir Homogénea, en plan... Muy bien, ¿no? Lo que suele ser la visión que tenemos de primer También dice que es de adherencia alta Que he notado Lo utilicé ayer para la boda Y a mí el maquillaje de la cara Perfecto, vale No tuve ningún problema Hoy lo he utilizado un poco más relajada Porque no tenía esa prisa Lo he utilizado para todo el rostro Es la única prebase que he utilizado Y me ha gustado mucho La textura es más espesa Más... ¿Cómo te digo? No es tan líquida como otras prebases que he utilizado, ¿vale? No se seca al momento Como quizás otra es la de... Que es que es en la mano Y cuando ya la estás aplicando de primera Ya no notas absolutamente nada Como si no estuvieses trabajando con nada Esta sí que permite trabajarla Pero deja esa sensación después de mucha suavidad De como que tienes algo en la piel Aunque no es para nada incómodo Y me ha gustado Es verdad que solo lo he utilizado dos veces Pero me ha gustado ¿Qué pasa? Que tienes que apretar bastante el bote Me da la sensación como de que hubiese poca cantidad Pero realmente son 30 mililitros Tiene bote de plástico ¿Por qué no habéis seguido con el de cristal? La primera impresión buena Habla muy bien de ella Entonces tengo la esperanza de que me vaya a gustar bastante Es verdad que este envase tan finito Ayuda bastante para llevártelo de viaje en el neceser Iré comentando a ver qué me parece Me parece extraño que no me hubiese pedido nada de maquillaje Claro, es que pedí el regalo de mi amiga Entonces son 5 cosas Pero es que había pedido otra cosa Es que estaba haciendo la cuenta y digo No, me falta algo Y yo juraría que había pedido algo de maquillaje El otro día como fui flecha a coger las cosas Pues no me di cuenta Una máscara, ¿vale? Pedí una máscara de gosh Que no me ha llegado en el pedido Como el domingo no le voy a escribir hoy Escribiré mañana, espero acordarme No me ha llegado La relación que tenemos Hola princesa y yo Es de que ningún pedido sale bien El anterior fue mi culpa Que si quieres ver exactamente Qué pasó Te lo dejo por la tarjeta Y este ha sido culpa de ellos Porque no me lo han enviado Pero bueno, les escribiré Y no sé si me devolverán el dinero Que costaba 8.99 O me lo enviaran Esto es todo Espero que te haya gustado Si es así, por favor Dale a like Suscríbete Y comparte el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por estar ahí ¡Mua!